¡Hola a todos! Vamos a continuar con The One End With You En el capítulo anterior llegamos ya al último día Y bueno, pues, esto posiblemente sea el penúltimo capítulo o el último Aunque dudo mucho que sea el último porque como ya os comenté En el primer capítulo de esta serie Mira, el último día, hay marcado con letras rojas Pa' que se note bien, perdón No pude controlar vos este juego, es decir, se me hizo muy pesado Y por esa razón empecé a subir el gameplay Esto creo que también lo expliqué en el capítulo anterior Bueno, empecemos, bueno, pongámonos con la historia O sea, lo que dicen los personajes Esto... Sí, estamos en el cruce de nuevo ¿El cruce otra vez? ¡Maldita sea! ¡Hemos perdido otro día, tío! Así que es el día 7 Pues sí, es su último día ¡Tío, tus manos! Bueno, está desapareciendo porque como ya no es un reaper y su castigo Por así decirlo, además de que no ha conseguido puntos, pues eso ¡No, tío! ¡Tengo que aguantar! ¡No puedo desaparecer ahora! ¡Rain me necesita! ¡No voy a evaporarme hasta que la salve! ¡Tú, Naku! ¡No, no! ¡No queda mucho tiempo! ¡Lo sé! ¡Vamos al río de Cebuya echando leches! ¡Hecho! ¡Hoy acabaremos con todo esto! No, hoy no Posiblemente la próxima semana Pero hoy no Ahí no voy a ser mala Bueno, vayamos para allá Aparte de eso, tenemos que ir al río de Cebuya Porque en el capítulo anterior Fuimos al bar del señor H Y vimos como él escondía una llave en una pared Que la encontramos gracias a que Bit nos robó el móvil El muy majo Así se puso a sacar fotos como un loco Pero lo importante es que Encontramos aquí a ver para abrir el muro Mira, aquí hay un ríper Vamos a hablar con él A ver qué nos cuenta Igual es un combate o algo así Pero bueno ¡Tú! Para corregir Vale, 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 vale Aquí nos sale un cacho a vos lados Que no debí de darle Ah, pues no No hay que ser nada de otro mundo Acabar luego los ataques Que de esa parte no me acuerdo muy bien Me acuerdo de lo que pasa un poco más adelante Se ha cargado el muro Eso parece ¡No puede ser, tío! ¿Crees que llamó a los ruidos prohibidos? Puede ser ¡Entonces sabe que el compositor está aquí! ¡Maldamos tú! ¡Le ganaste que nosotros! Cálmate Primero hay que encontrar a la GM Si no salvamos a Ryan ¡Ya lo sé! ¡Cara Hierro! ¡Tenemos que encontrar a la Cara Hierro! ¿Pero dónde está la Cara Hierro? Ya veréis dónde está No se le parece a un río Pero Joshua estaba Pero Joshua estaba decidido venir aquí Para ver al compositor Para ver al señor H ¡Eh! ¡Tenemos que seguir avanzando! Vale Pues nada, tenemos que seguir hacia adelante Lo del compositor Ya descubriréis más adelante quién es el compositor Vaya, por aquí hay mucha basura, ¿no? ¿Qué? ¿Un mensaje ahora? ¿Eh? Ah, suena el móvil Es que no lo escuché Con Isi domina las sombras de la ilusión Solo verás mentiras a simple vista En combate siempre se oculta la blanca oscuridad Invoca ruidos prohibidos en el corazón del caos Cuando veas dónde se esconde de verdad Comenzará el combate real Pues nada, evita las sombras ¿Qué mensaje más raro? ¿Lo ha mandado la cara de hierro? Sí, claro En plan, ¿así podéis vencerme? Vale, ¿entonces quién? Ni idea, no sé adivino ¿Me ves a mi cara de adivino? Si no, cobraría a la gente por adivinar su futuro Y así me ganaría la vida en sigo Ya, perdón, se me ha ido Bueno, mejor que sigamos, tío Sí Pues bueno, vamos para allá A ver Es que por aquí Esto no suena de algo Esta basura que por aquí Aunque igual ya estaba de antes Pero esto me suena un poco a Que estuvo aquí, ya sabéis quién O sea, eh Minamoto Bueno, sí, obviamente estuvo Minamoto Porque rompió el muro Y aquí está, esperándonos O sea, la vamos a luchar contra él A ver qué nos cuenta ¡Que se talentos! Aquí está, Hopes ¡Tú! Es que me pone los nervios ¿Por qué factores habéis tardado tanto? ¿Por qué? Porque, eh Tenemos cosas más importantes que hacer ¡Es el señor prohibido! Marita, sea No tenemos tiempo para esto ¡Apártate tú! ¡Me das igual! ¿Soy luna? ¿Cielo? Proclaman al divino autor del cosmos Esta es la última parada Ni yo puedo romper la barrera de delante Su alteza de hierro la colocó ¿Está aquí? ¡Malita sea! ¡Lo sabía! Ella es así, tú Escondida como una cobarde Donde no podemos ir Estúpidos estos pascales No está ahí delante, ¿eh? ¡Entonces, ¿dónde tú? Soy el set de estúpidos ¿No os habéis dado cuenta? ¡Estado con vosotros! ¡Todo el tiempo! ¿Está detrás nuestro? Sí, es un sincorazón Perdón ¡Detrás de ti! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Has estado escondido en mi sombra? Pues eso parece No esperaba tener que rebelarme de este modo Debíais haber sido borrados ayer según mi pronóstico Hablando de anomalías, señor Minamoto ¡Eh! Solo estoy aquí porque tu barrera me corta el paso Entiendo Circunstancias imprevistas aparte Mis planes están saliendo tal y como me esperaba Realmente no, porque acabas de decir que tú esperabas que nos borrasen ayer Pero ahora estamos aquí vivito circulando Me habéis dado muchos más datos de lo que me esperaba ¡Cállate, carayerro! Y devuélveme a Rain, tú ¿Ah? Le ha leído la mente ¿Qué? ¿Por qué me imitas lo que digo? Como decía, me habéis dado muchos datos ¿Ves el poder de la previsión? ¿Eh? ¿A qué dígito le importa? Pues... a ella ¡Date prisa y abre esta barrera! Antes de que te convierta en barro del río de Sibuya De acuerdo, quitaré la barrera con una condición Sí, ¿qué planes esta vez? Cuando te conviertas en compositor Quiero que me hagas tu directora De lo contrario, la barrera se queda ¡Je! ¿Traicionando a Mex? Los análisis me indican que Sibuya se dirige a un final prematuro Si la revolución está cerca ¿Quién tiene mayor probabilidad de sobrevivir en el caos resultante? ¿Un espíritu libre tú? Un día vi una vaca vestida de uniforme ¡Cetador a tu estilo! ¡Tú y yo pensamos igual! ¡Cásate conmigo! Es que lo siento El miedo y la gratitud son basura ¿De acuerdo? ¡Hace todo tu trato! Entonces quitaré la barrera Mira, si que bien se llevan los dos Aunque realmente me cae mejor Minamoto Que la cara hierro ¡Atención, biomios del SM! ¡Os presento a vuestro nuevo compositor! ¡Su nombre es... ¡Yo! No te lo crees ni tú ¡Tú! ¿A dónde te crees que vas? Pues... A por el compositor Me temo que no os puedo dejar dar un paso más ¿Has traicionado al compositor? ¿Traicionar? Simplemente me junto con el que está al mando No me importa quién sea Que rastrera, ¿no? ¿Qué? Hasta donde yo sé Cualquiera podría ser el compositor Imagina que Minamoto cae Pero entonces Kitanji estará seriamente erizo El tratar de defender al compositor Y ese momento podría vencerla en un suspiro ¡Para ti todo su mundo de peones! No importa cómo acabe Yo seré la directora Bruja manipuladora Cuando el compositor empiece a usar los S-Pins Supo que la revolución del SM había empezado Entonces lo que estaba pasando es por su culpa No sé cuáles son las verdaderas intenciones del compositor Pero pretendemos sobrevivir a este caos Es comprensible Y mira, ahí tiene un S-Pin ¡Has tirado el PIN! Esos S-Pins Son un engaño Ponéoslos y estáis acabados Lo sabía Tengo un PIN mejor en mi mano El PIN de Rain ¡Rain! ¡Geh! ¡Esto tú piensas tú! Por favor, ahora te da vergüenza Mis análisis nunca fallan ¿Ah, sí? ¿Y qué hay de las circunstancias imprevistas? Creo que no sabes pedir nada tú Y te olvidas de algo muy crucial ¿A qué te refieres? ¡El próximo compositor seré yo tú! Y me acabo de morder la lengua ¡Cómo duele! Y una idiota como tú No será uno de mis hombres ¡Así que chúpate esa tú! ¿Yo? ¿Trabajar para ti? Mono fastidioso Tienes razón Ningún análisis podría sondear La profundidad de tu necesidad ¡Jeje! ¡Pues claro! Esto tío Te acaba de vacilar Se está quedando contigo ¿Qué? Por tu culpa No he captado los cambios de Sibuya antes Estabas tan ocupada pensando en la cabeza Que olvidaste de prestar atención a tu corazón ¡Ya basta de tu habla de chimpacé! Destruiré cualquier elemento Dis... Dis... Disruptivo Disruptivo lo que ponga Que se me interponga Interponga Tú, Neku Ahora sí que la he cabreado Mientras ella viene a por mí Tú pillas a Raid No soy Reaper No puedo sacar a Raid en el pin Pero tú Da igual Si no salgo... Corta el rollo Yo no voy a devolver... No voy a devolver a Raid en la vida Eso es cosa tuya Yo cogeré el pin si puedo Pero... El resto lo haces tú ¡Ja! Vale tío Tú me has dicho ¡A por ella! Iba a decir ahora a por ella No, a por ella Ya Pues tiramos para ella Creo que una vez que acabemos este combate Lo dejamos ¡Uh! Marquia Se quita las capas Y se le ponen los ojos verdes Vale Este combate No recuerdo cómo era Pero solo realmente recuerdo Que me había costado muchísimo Y no hay nada más que ver Toda la poca vida Que bajamos a... 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 A ese ruido amarillo Que posiblemente nos vaya a matar Bueno, esperemos hacerlo bien Paseamos bastante de daño El problema es que aún no cambie Bueno, las habilidades de... O sea, los pins y esas cosas ¡Oh, por Dios! Mirad cómo ha bajado ahora la vida Es que... Bueno, vale De igual No, no Mira, aquí Aquí está Digo yo Mira Aquí está ahora abajo Creo que ahora podemos atacarla abajo Sí A ver si podemos Eh... No La de abajo Solamente la podemos atacar cuando está de color naranja Cuando no está de color naranja Creo que no la podemos atacar Pues vamos bien, ¿no? Mira, ahora podemos atacarla aquí arriba Mejor esquivamos los ataques de abajo Por si acaso Vamos corriendo Y nos vamos centrando Mira, ahora podemos... ¡Ah! Coño, se cambia demasiado Pues mira Este combate no nos va a llevar tanto Es que claro Estamos usando un SAVE Como ya dije Que está bastante bien Pero si estuviésemos usando la partida Que yo estaba usando Desde el principio Posiblemente nos estaría dando mucha guerra Además que estamos en nivel normal Creo que este combate me lo pasé En nivel fácil o normal No sé Solamente cambié el nivel En los últimos bosses Porque me estaban jodiendo mucho Y... No sé El boss final Ni a nivel fácil era capaz A pasármelo Con eso os lo digo todo Y eso No me gusta cambiar la dificultad De los bosses Pero Imaginaros Imaginaros cómo estaba El malito Bicho Para que me estuviera dando Tantas complicaciones Vale Ahora parece que podemos atacar A la vez A ver si podemos Vale Lo de la sombra Hay que tener mucho cuidado Que nos lo habían comentado Esto no lo podemos atacar Vale Pues ataquemos el de arriba No sé si recuerdo ese mensaje Que nos dieron Pero tenía que ver Con lo de la sombra Si no sé qué rollo Y me hace mucha gracia El fondo Porque es como si Bit estuviera Levitando en medio de la ciudad El cruce Algo por el estilo Vale No entiendo muy bien Aún como funciona No hablo de la sombra Pero es que Recuerdo que eso tenía un truco Y seguramente Que antes de que descubramos De cómo funcionaba eso Vamos a acabar el combate Porque a mí No, ahora mismo No le estamos bajando Mucho de vida Esos mechos Nos están dando muchos problemas Y si ataco Es que no se ha que atacar Vale Estoy un poco perdida ahora Bueno Sigamos atacando Como le estamos haciendo ahora Igual tenemos que acabar Con los ruidos Es que ahora mismo No me acuerdo Cómo iba este combate Pero es que Hay una forma muy fácil Es que no tengo ni pins No sé si os dais cuenta Vale No tengo pins Pues ¿Qué hago? 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 No sé qué hacer ahora Madre Es que está lleno de enemigos Y me cuesta mucho vencerlos A ver si acabamos rápido Mira Ahora sí le estamos bajando vida Igual Si le estábamos haciendo daño Voy a subirme para arriba Ahora para aquí Ah joder Es que Se ponen escudos Y son un asco Que me das tanto Y yo sigo esquivando con Eku Mira tú que bien Yupi Luego irán otro combate más Antes de enfrentarnos al boss O posiblemente dos combates más No recuerdo cómo era la cosa Pero bueno Ya veréis No os digo nada Vale Ahora cambia otra vez Otra forma más Supongo que tendremos que acabar con Es que no tengo pins Y no puedo moverme Ah sí mira Tengo a A Rain Parece ser que Conseguí a Rain al final Vale Supongo que tendré que atacarla con Rain No No va Qué raro O sea va pero No sé a quién tengo que atacar Ah claro Lo de las sombras Tengo que saber cuál es el verdadero O la verdadera Pues no tengo ni idea La verdad A ver ¿Dónde está? La sombra La sombra Y si ataca a mi propia sombra No Tampoco Coño no me acuerdo Es que había uno de estos que era ella Pero Nada Vale Y encima no me dejan moverme Con 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 este Con Ay ¿Cómo se llamaba? Con Beat Ya me he olvidado Estos nuevos personajes Encima me están matando Bien 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 A ver Me acabo de dar cuenta Que la Que la sombra Te guía como Algo No Tampoco Pues bien Vamos Bien Perfecto Esta Es esta Creo que es esta No Tampoco es No sé qué tengo que hacer ahora Y no Y no puedo Encima me voy a morir Me voy a quedar sin Miren Ah mira Es esta Por qué sería ella Ah vale Ya lo entiendo Tengo que ir encontrando Cual es ella Y Mira Igual es esta No No lo es Bueno A ver quién es ahora Es un poco complicadillo la cosa Pero por aquí no hay ninguno Ahora que me di cuenta Aquí hay algo Ah mira Aquí está Claro Se esconde Si no me acordaba del combate Que queréis que lo haga Que Que haga Vale Atacaré por aquí Por aquí A ver qué pasa No Tampoco A ver si encontramos otra vez el brillo Estaba por aquí Mira que hay otro de estos Tampoco Ah No lo encuentro Ah mira aquí estaba arriba Vale Me dio algo de guerra Porque no encontraba la cosa brillante O lo que había que hacer Pero igualmente Acabamos el combate Que es lo importante Otro combate más No fastidies Si parece que si Otro combate más Mira tú que bien No recordaba Esta última fase Ah no vale vale No no es que volvimos Era toda una ilusión Pues perfecto Acabamos Y nos dieron pins Pues bien no ¿Cómo? Un error en mi análisis Imposible Chúpate esa ¿Cómo habéis superado Mis expectativas? No eres un reaper ¿Cómo empacaste a este ruido? Y yo que sé Ella no es un ruido Es nuestra amiga Rain Todo esto Es por culpa De ese estúpido chimpacé Si lo hubiera destruido No creo que nadie Pueda predecir a Bit Vamos a ver Mírale Pobre Bit Rain 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 Lo siento mucho Yo tengo la culpa No te abandonaré nunca más Ya lo verás Voy a darte esa Esa segunda oportunidad Te lo juro Oh pobrecito Bit Je Que reúnen tan comovedora Pero piensa en esto ¿Le importará tanto A tu hermana Cuando vuelva a vivir? Cogimos su amor por ti Eso fue su entrada Bueno Si cogieron su amor por él Significa que le importaba ¿Cogiste qué? Los recuerdos de tu hermana Hacia ti Ese fue Tu cuota de entrada Lo suyo fue otra cosa Ah Hostia Que fue la cuota de Bit Parece que no te caería tanto ¿Qué? Esa expresión de tu cara Vaya Eso sí que fue Bastante Esto sí que no me acordaba Como yo predije Y se fue ¿Los recuerdos de Rain Sobre mí Fueron mi cuota? Entonces ¿Cuál fue la suya tú? Pues La verdad es que Eso sí que no lo sé Al cuerno No hay tiempo para pensar Tenemos que salir adelante Adelante Bien Pues Ahora cuando nos dejen Guardaremos partida Eh Un mensaje ¿De quién? No lo sé No sé adivino Nos vemos en la cámara del compositor ¿Tú crees que es? No No es el señor H ¿El señor H? Tú Neku ¡Vámonos! Vale Pues nada Vamos a guardar de aquí Porque Una vez que sigamos adelante Nos va a saltar otras cosas Y bueno Así que bueno Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y Hasta la próxima